En este vídeo te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo calculada dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. A continuación selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa el botón crear nueva pregunta. En este caso seleccionaremos el tipo calculada. Comprueba que está elegida la categoría correcta. Ahora vamos a darle un nombre a la pregunta. Y vamos a introducir también el enunciado de la misma. Un coche recorre de kilómetros en h horas. Calcula su velocidad. En el enunciado se van a definir las variables que van a mostrar los diferentes valores del mismo problema cada alumno. En este caso son D y H y siempre debe venir entre llaves. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá en la revisión del examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. A continuación debes especificar la fórmula para calcular la respuesta correcta con las variables usadas en el enunciado. D, H. Calificación será del 100%. Y la tolerancia la configuramos para que si la respuesta está un 0,5% por arriba o por abajo se la dé por correcta. Para hacerlo configuramos la tolerancia a 0,5% y el tipo nominal. En el tratamiento de las unidades se deben indicar si se tendrán en cuenta a la hora de corregir la respuesta o solo se tendrá en cuenta la respuesta numérica sin unidades. Deja marcada la primera opción. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo Interactiva con varios intentos, modo adaptativa con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen debes especificar Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará una puntuación negativa que se le restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen de tipo Interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al alumno podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas podrá reintentar la pregunta dos veces. Si no has seleccionado ningún tipo de comportamiento de examen descrito anteriormente, esta selección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para guardar la pregunta, pulsa en el botón Guardar cambios. Como no tenemos un conjunto de valores previos para las variables, también llamadas comodines, seleccionamos para cada una la opción Usar a un nuevo conjunto de datos compartido. Como no tenemos más valores de los que se van a crear, selecciona No sincronizar y pulsa el botón Siguiente página. Ahora definimos el rango de valores sobre los que van a variar los comodines o variables, para más tarde generar el conjunto de valores posibles que pueden tomar. Por ejemplo, para el comodín D podría ser un conjunto de datos de 1 hasta 5000 y para H de 1 hasta 24. En la parte inferior del apartado Agregar ítem, selecciona el conjunto de valores distintos que quieres crear, por ejemplo 20 y pincha Agregar. De esta manera se generarán 20 ejemplos distintos de la misma pregunta para mostrar a los distintos alumnos que hagan el examen. Si quieres ver la batería de valores generados, lo puedes hacer seleccionando un número y pulsando el botón Mostrar. Para guardar la pregunta debes pinchar en el botón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!